Es de gasolina, si, es motito, verdad, no, la gasolina, si, la adapté el motor con su tanque, para ir un poquito más, más rápido, si, porque a veces hay subidas, que si pesa, ya mejor así un poquito de ayuda, hay que, trao, Salud que le vaya bien señor no, gasolina papi 500? por ahí yo creo por ahí lo que le entra gordito no importa ahí está padrino una de estas ahí está bueno si para que con el tapón no vaya a trabajar y esta como enciende pues esta pedaleas tanto con el clutch sueltas y aceleras como pedaleo uno? si pedaleo las dos o tres pedaleadas con el clutch puesto sueltas y aceleras dependiendo como está el si está caliente el motorcito pues si pero ya este creo que es la avispa que hay que ir por la casa y ya lo está cargando pero ahí está ¿cuánto le armó? yo la armé trae sus luces ¿usted la armó usted? yo la armé ¿o usted es mecánico? no pero está fácil de armarlo y el mantenimiento cuatro mil pesos el motorcito y ya si tienes una bicicleta ya se arma y ya lo adaptas bien y si de coquetón está ¿está completo favorito? si gracias ya ¡Adiós! 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 ¡Adiós!